El exministro de Relaciones Exteriores de Haití y aspirante a la presidencia del vecino país, Claude Joseph, por un largo tiempo se ha mantenido realizando constantes ataques a la República Dominicana y su presidente, Luis Abinader. Ante la prohibición por parte del mandatario Abinader de que Joseph entre al país, él mismo lo asumió como un honor, asegurando que fue vetado por su lucha en contra del antiahitianismo. Claude Joseph aseguró este jueves que la prohibición de su entrada a la República Dominicana ordenada por el presidente Luis Abinader, no constituye una sanción para él, sino un honor, por su lucha por Haití. Joseph dice que para el presidente Abinader, él es el enemigo de los racistas dominicanos, por lo que entiende que le hayan impuesto esa medida. El presidente Luis Abinader me prohibió la entrada a República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número uno de los racistas dominicanos. No es una sanción. Es un honor. Lo recibe a nombre del padre de Salin, Towsen y Christoph. Seguiremos luchando por construir el país en el ámbito de su historia, escribió Joseph. Asimismo, en otro mensaje colgado en la mencionada red social, mostró su oposición a un supuesto proyecto de líderes de República Dominicana que, en sus palabras, buscaría convertir a Haití en el vertedero de los dominicanos. Tengo prohibido entrar a República Dominicana porque defiendo a Haití y a los haitianos, porque combato el anti-haitianismo primario contra mis compatriotas y porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer de Haití el vertedero de los dominicanos, tuiteó. Recientemente, Joseph manifestó que si llega a ser presidente, Haití no será el patio trasero de República Dominicana, declaraciones que no cayeron bien en varios sectores de este país. Asimismo, en junio pasado, este había catalogado al jefe de Estado Dominicano como un hipócrita, tras afirmar que Abinader no cumplió con lo acordado de regularizar a los inmigrantes en el país. Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país y ganar votos, dijo Joseph en aquella ocasión. También, en mayo, el exministro de Haití, Claude Joseph, denunció que las autoridades dominicanas estaban cometiendo abusos contra los derechos humanos de los nacionales haitianos, comentando, a través de Twitter que, el racismo sistemático y el anti-haitianismo es inaceptable. Esto luego de que haitianos reaccionaran a pedradas en contra de agentes de la Dirección General de Migración. Pero ahí no se queda todas las acusaciones hechas, en abril, calificó como, inaceptable, el supuesto trato que les daban los militares a los haitianos. El pasado noviembre Joseph escribió en Twitter que en República Dominicana se vive un aumento de la delincuencia, comparándolo con la crisis y dominio que tienen las bandas en los sectores del país haitiano.